¿Cómo andaba mi gente? Yo les estoy traiendo un video fácil y rápido como poner los amortiguadores de atrás yo les voy a enseñar como se ponen estos amortiguadores en esta forma sin quitar la llanta, yo no he quitado la llanta para quitar el amortiguador quitar el tornillo mira, sacas el tornillo de ahí ya que lo sacaste, puedes abrojar el amortiguador para acá como quiera no sirve, mira, lo jala para arriba ese amortiguador no sirve se quedó pegado entonces ahora sacas el tornillo de aquí arriba yo te voy a enseñar como sacarlo para esto aquí le vamos a poner el dado 22 arriba y le ponen la pistola sacan la tuerca de aquí se debe sacar una tuerca como esta va a tener una guacha esta y ustedes la sacan también para que ustedes la puedan ver ahí lo sacan entonces ya sacando este ustedes pueden sacar el amortiguador tranquilamente sin que les estorbe nada aquí sacan el amortiguador quiero que se den cuenta tiene un tornillo el plástico aquí le quitan el tornillo y lo jalan para acá ya que lo jalen para acá entonces va a salir el amortiguador fácil así mira ya sacan el amortiguador sin necesidad de quitar la llanta mira ahí sabe y así de la misma manera lo vamos a poner el otro estos son los dos amortiguadores que quitamos el que vamos a poner ahorita lo vamos a poner que no se les olvide que va así con la parte esta para arriba esta va para arriba ustedes lo van a ver ahorita como lo vamos a poner yo no le voy a quitar nada ahorita solo voy a bajar el plástico y lo voy a meter en la parte de arriba ya lo metí en la parte de arriba ven ya lo metí arriba entonces ahorita le vamos a poner el tornillo aquí para que una vez que haya el tornillo porque este ya no nos va a estorbar ahí está el tornillo ok ya que pusiste el tornillo ahí entonces ahora vas a poner esto aquí y la tuerca el que haya puesto eso yo no lo voy a apretar todavía porque vamos a poner la parte de abajo ahorita y yo se las voy a enseñar como se pone mi gente si a alguien le gustó o a alguien le gusta como como se puede ayudar haciendo este trabajo y dice oh me me ayudó algo gracias dele like suscríbanse compartan para que otra persona le pueda servir ustedes me pueden ayudar a mí también mi gente es gratis suscribirse es gratis darle like y ahorita les enseño cómo se pone aquí abajo ok entonces aquí abajo ven yo no le he quitado nada aquí lo van a levantar un poquito y lo bajan ya que lo bajen entonces ahí va a bajar entonces ahora si van a cortar aquí ve ahora si cortan para que bajen más y poder meter el tornillo aquí si no no lo va a entrar ahí entonces ya quedó ahí ya está mira ya quedó ahora vamos para arriba y vamos a apretar el de arriba ok ahora vienen y apretan aquí ya quedó puesto de esa forma se pone el amortiguador con la llanta puesta y ahorita les voy a enseñar del otro lado de la misma manera ok mi gente si a alguien le sirve este video y dice hey men el loco me diste una idea gracias me quiere agradecer denle en like suscríbanse es gratis suscribirse mi gente a nadie les cuesta darle un like me van a ayudar a mi a suscribirse compartan para que otra gente lo pueda ver y ahorita van a ver este se quita de la misma manera le pones aquí y lo aquí también ya lo sacaste le sacas esta parte también ya que lo dejaste ahí entonces no lo saques todavía vas a ir abajo y vas a aflojar el de abajo ahorita para que tú vayas a ver como saques ok estamos aquí abajo y se los voy a enseñar una llave 17 en la parte de aquí llave 17 y en esta parte de aquí es un dado 19 y entonces ya le pones aquí y lo vas a aflojar de los dos lados tiene el mismo dado y todo mira ahora ya lo afloja y así se va a aflojar pero como yo estoy grabando es un poquito complicado y aquí lo sacas ya sacas el tornillo y entonces ya lo levantas otra vez y ya lo sacas de arriba ya lo sacas de aquí arriba y ya ok ok ya saben aquí arriba le quitan el tornillo de aquí para que pueda salir de ahí más se pueda mover entonces todo lo mueves mira y así ya te hayan libertad de sacarlo para donde tú puedas mira entonces ahora estos son los dos y te vamos a poner los dos ahorita para que tú veas entonces ahorita vas a agarrarlo de la misma manera ahí lo vas a meter y lo vas a dejar ahí le vas a poner su parte aquí y le vas a poner la otra aquí ok y déjalo poquito vas a venir ahora vas allá abajo y lo apretamos allá abajo le pones su tornillo aquí y una vez para que nadie te olvide porque esto ya no nos va a estorbar ahorita que apretemos y lo aprietas porque eso ya no nos va a estorbar para nada ok ahorita vamos abajo y aquí abajo lo vamos a poner aquí mira solo lo levantas mira yo con unas manos lo estoy levantando y ahí lo dejas ahí porque lo vas a cortar aquí para que logre bajar y ya me debe lograr bajar ya no hay ningún problema a ver ok ahí está mira ahí bajó solito ve ven ya vieron entonces ahora vienes y metes el tornillo aquí pero como muchas veces va a quedar como un poquito como viene nuevo hay que ponerle unos golpes con el martillo para que logre entrar y así no te cueste te voy a enseñar ahorita los dos lados los vas a agarrar así fácil ahí entró ya que entró entonces ya pone la torta aquí y agarras así ya agarras la llave agarras la llave y entonces ya que agarraste la llave ahí vas a venir y con el bajo 19 que te dije lo vas a apretar y de esta manera y de esta manera vas a apretar y entonces así es como se queda entonces ya que apretaste saca la llave quitas el bajo y ya está puesto de esta manera está puesto entonces ahorita vas allá arriba y apretas el de allá arriba y ya te quedó libre todo ven de esta manera ok ahora aquí arriba bien si lo apretas también y apretó entonces ya que apretó ya lo aflojas sacas el bajo y ahí quedó puesto de esa manera quedó de esa manera se ponen los amortiguadores de una Nissan Pie Thunder ustedes lo pueden ver ahí ok de esa manera pongo yo los amortiguadores de atrás de un Nissan una Nissan Pie Thunder creo que es del 96 al 2004 creo yo y de esa manera se cambian los amortiguadores detrás muy fácil rápido y ustedes no se tardan más que unos 20 minutos en cambiar gente denle like suscribanse gracias por ver mis videos y nos miramos a la próxima y nos vemos y nos vemos y nos vemos